Hola, muy buenos días, soy tu amigo Andrés Torres Aguirre y esta es su columna Las Vocales Radio en Video. Muy buenos días a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página oficial. Bueno, pues hoy les voy a hablar, hoy martes 19 de marzo del 2024 Les voy a hablar de que ya están listas, pues estas listados, váganme la expresión De candidatos o precandidatos o aspirantes a diputados locales por el principio de mayoría Por el principio de representación proporcional y también los listados de aspirantes a presidentes municipales Por las distintas expresiones políticas que hay en nuestro estado. Llama mucho la atención Que Morena presentó ya su listado para candidatos a diputados locales Muy polémica su lista de 18 distritos y por supuesto también muy polémica la lista de representación proporcional Es decir, los que serán pluris. De entrada presentaron 12 postulantes, 12 candidatos, 12 aspirantes Pero el superdelegado Abraham Mendoza declinó al sumarse a esta lista Fue invitado su hijo Abraham Mendoza del mismo nombre, quien también declinó Y ahora, bueno, se espera que este listado por prelación suban un lugar El resto de los que ahí están inscritos y quede simplemente en 12 lugares Desde ahí empezaron las polémicas para Morena Recuerde usted, Morena es el partido más importante en Hidalgo El partido en el gobierno y el partido que, de acuerdo a las encuestas Está llamado a ser el gran vencedor en el próximo proceso electoral Sin embargo, parece ser que las cosas al interior de Morena Pues no han fluido de manera, digámoslo así, dócil Ya que fíjese usted que al presentar este listado de 68 planillas a presidencias municipales Hay que recordar que las otras 16 son para Nueva Alianza En esta construcción, en este acuerdo que registraron ante el Instituto Estatal Electoral Bueno, pues estas 68 planillas que presenta Morena Desde el momento en que se conoció oficialmente Gracias a las vocales radio hace más de una semana Los nombres de quienes integrarían estas planillas Bueno, pues desde ahí empezaron las protestas, las divergencias, los desacuerdos ¿Por qué? Porque durante meses, durante meses La dirigencia estatal de Morena convocó a mesas de diálogo Hizo recorridos por todo el Estado Se reunió con liderazgos Por supuesto con el liderazgo político del Estado de Hidalgo Y, pues por supuesto, el objetivo era una especie de conciliación general Para elegir los mejores perfiles a las presidencias municipales Se habló de encuestas Se habló también de designar aquel liderazgo más posicionado Sin embargo, al conocerse el listado de estas 68 planillas Lo que surge es protestas, inconformidades Y hoy prácticamente vive sitiada la sede de Morena en Hidalgo De tantas protestas por parte de diferentes corrientes internas de Morena ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues nadie lo puede entender Porque en estos listados aparecen personas, personajes Que nunca estuvieron en las mesas de diálogo Que jamás estuvieron en las encuestas O que en muchos casos pertenecen a otros partidos O que se registraron para otras elecciones Por ejemplo, el caso de Tizayuca Que la actual inscrita en esta lista de precandidatos a presidentes municipales Pues se había registrado Pero para el proceso de diputados locales Así que hay mucha incertidumbre Hay una enorme inconformidad Y pues nadie se explica Entonces de qué sirvieron tantos meses de negociaciones Tantos meses de pláticas Las encuestas Si al final Pues no se identifica un método A través del cual surgieron estos nombres La gran pregunta aquí es ¿Permanecerá después de este gran problema En la dirigencia del partido Marco Antonio Rico? El asunto es que Después de conocerse la identidad de los candidatos Pues no se augura Que el proceso electoral Siga conforme lo marcaban las encuestas Y pudiera haber cambios muy significativos Tristemente en municipios Donde estaba cantada una victoria para Morena Veremos qué sucede Todavía falta todo el proceso de las campañas Pero lo cierto es que en este momento Arde, arde Morena Por estos listados Y nadie entiende cuál fue el método Cuál fue el razonamiento Que llevó a integrar estos listados Vamos a ver qué sucede Estaremos muy pendientes Mientras tanto Quédese en www.vocalesonline.com.mx Que es la página de Las Vocales Radio Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!